de sobreponernos a lo que fue Venezuela, como siempre, un gran rival, pero bueno, yo creo que con la tenencia de pelota pudimos hacerle mucho daño. ¿Para destacar la inyección de los jugadores que por primera vez hacen su presentación con Colombia? No, muy importante, yo creo que siempre los que vienen aquí tienen que sentirse como en familia, como uno más, siempre lo hemos recalcado, acá no hay suplentes, cualquiera puede ser inicialista en cualquier momento, solo tenemos que respetar siempre las divisiones del profe, pero que siempre estén dispuestos a aportar, que fue lo que hicieron hoy, los que entraron, entraron muy bien, y esa es la túnica que mantenemos. ¿En lo futbolístico los jugadores de selección Colombia mundialista dirán una buena respuesta en lo futbolístico? Sí, siempre, aunque a veces no es fácil porque están algunos acoplándose a los nuevos equipos, algunos no han jugado, no hicieron bien la preparación, entonces vamos despacio y bueno, con la ayuda de Dios siempre lograr el 100%. ¿Así que a mí solo ganarle a Venezuela es importante? Sí, siempre es importante, no solo a Venezuela, sino a cualquier rival, yo creo que no tenemos que ponernos un techo y siempre querer seguir mejorando. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.